El Sino Fabiani Guest House se encuentra en el histórico barrio de las Peñas, a pocos pasos del malecón 200 y de las escalinatas del cerro Santa Ana. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones presentan un diseño exclusivo y espacios abiertos. Los baños incluyen ducha. Algunas habitaciones ofrecen vistas a la ciudad. El desayuno está incluido. El Sino Fabiani Guest House ofrece recepción 24 horas. Hay salón compartido, consigna de equipaje y mostrador de información turística. Se ofrecen vistas al río Guayas y a otros lugares de interés. El alojamiento está a 10 minutos en coche de la Catedral de Guayaquil. El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo se encuentra a 5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.